Doc, ¿solo vestigios literarios o la arqueología tiene algo que decir al respecto? Solamente, mira, en este caso, vestigios literarios, lo que vamos a ir viendo a continuación, y la arqueología, la estela de Merenpaz que vimos, es un punto de inicio cierto para toda la tradición oral del pueblo de Israel y de todo este legado de Moisés. Muy importante. Por lo tanto, una vez en Egipto, comienza esta tradición que, como recordemos, habla de que los Jebet con Amram tuvieron a Moisés, pero en momentos en que un faraón indeterminado por la historia y que muchos asocian a Ramsés erróneamente, mandó a matar y ahogar a todos los hijos varones nacidos de hebreas. Es en ese escenario donde la tradición, bueno, da el nacimiento de Moisés. ¿Por qué los mandó a matar? Bueno, porque eran un pueblo, en realidad, de esclavos. Ellos aparecen en la historia como un pueblo de servidumbre, ligado al esclavismo, y que el faraón no iba a permitir, o al menos según esto, no iba a permitir que, bueno, surgiera con más poder en ese sentido. Por eso, la muerte de todos los primogénitos es como se trató en un principio de esta historia al pueblo de Moisés. Entonces, según la tradición, los Jebet, la madre de Moisés, le da de amamantar unos tres meses y después ya no lo pudo esconder del faraón. En consecuencia, en una cesta de juncos, con barro en su interior y con un betún afuera, lo deja, como todos saben y como toda la tradición sabe, en el Nilo, para que el Nilo se lo lleve. Los Jebet. Entiendo que este betún logra impermeabilizar, de cierta forma, esta pequeña nave. Por supuesto que sí. Que va a ir navegando y va a ir escribiendo la historia de este bebé y su futuro. Así es, Ignacio. Recordemos que los Jebet y Amram tenían también a Miriam, que era la hermana mayor de Moisés, de siete años en el momento del nacimiento de Moisés. También tienen a Arón, de tres años, y después viene Moisés. Pues bien, según la tradición bíblica, se le deja por el río Nilo. En un momento dado, Miriam habría seguido donde va la cesta. Y, según la tradición, lo habría tomado, aquí está, la princesa, hija del faraón. Pero, según la tradición del Corán, fue la esposa del faraón de Egipto quien tomó la cesta. Doc, un paréntesis. Esto que narrábamos sobre la decisión de mandar a matar a los primogénitos, nos recuerda mucho lo que hablábamos en este mismo programa en torno al nacimiento de Jesús. A lo que en algún minuto también hablábamos sobre Krishna. La tradición repite ciertos pasajes que van a ser gatillantes de grandes hechos posteriores. Son arquetipos de alguna forma que se repiten y que, en estricto rigor, sirven para exaltar la historia de la Biblia. Uno tiene que recordar que el relato legendario en que uno está tiene algo de base histórica, pero es exaltado por la imaginación del escriba bíblico. Eso es la leyenda. Ahora, el protagonista de la leyenda siempre es un ser humano. Es un humano que, en ocasiones, intercede con los planos del mito. Y en este sentido, con los planos divinos, que es el caso de Moisés también. En torno a su contexto, siendo un sobreviviente, es algo así como el elegido. Es el elegido de alguna forma. Y, como todo el mundo sabe, se lo recogen, en este sentido, familiares del faraón, según esta interpretación. Y tiene una vida de príncipe. En palabras bastante sencillas, como un cuento de hadas. Nació como esclavo en la servidumbre destinado a la muerte y termina siendo educado por el mismo faraón. Ahora, en todo el imperio egipcio antiguo, había guarderías. Eso es efectivo. Habían guarderías dentro del palacio, donde no solamente se educaban a los príncipes, sino que también, en muchas ocasiones, hijos de dignatarios nobles de otras partes de la región. Así que eso es efectivo. Doc, ¿cómo se explica que el faraón que manda a matar a los primogénitos, finalmente, es el que termina criando a Moisés? ¿Es que nunca se dio cuenta que él era uno de los que él había mandado a eliminar? Lo que sucedió es que al encontrar, según la tradición, al encontrar a este niño en el río Nilo, en esta cesta, bueno, la madre, o sea, bueno, la hija del faraón, o en su eventualidad, la esposa del faraón, se apiadaron. Claro. Y lo hicieron parte de él. Recordar también que durante dos años, según todo esto, la familia del faraón ordenó a una hebrea que lo amamantara, y fue el Ojebet la que amamantó, según todo esto, al mismo Moisés, durante dos años. Su crianza es la de un príncipe desde el primer día. Así es. Entonces, esta princesa, y aquí hay una controversia, por eso uno está, no se sabe quién exactamente era esta princesa que salvó a Moisés. Unos dicen que se llamaba Vitia, pero es bastante incierto en ese sentido el nombre, porque Flavio Josefos dice que se llamaba Termutis, la que la salvó. Y en el Corán, la esposa. Complejo el escenario para todo esto. Ahora bien, aquí viene la pregunta, la segunda pregunta del millón importantísima, porque, Ignacio, este pasaje que acabamos de contar, y que está en la Biblia, ¿es un pasaje auténtico y originario? Esa es la pregunta. ¿Qué me dices, Ignacio? Luego de lo que hemos aprendido en tantos capítulos, Doc, podría ser un arquetipo, podría significar una historia que se desprende de otros mitos.